Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ya lo veo se están metiendo ahí van en dos bicicletas ellos están ellos van a tener que salir de las casas ahí lo que salieron de las casas 2 yo te lo remato ahora ese tiro fue feo y raro yo creía que no se lo había pegado el no lo puedo rematar el galán no yo creo que te lo mataron ya galán parece que mataron al compañero no 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 te dieron la que mataron al compañero ahora no 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 va a ir corriendo está detrás de esta mata no lo veo atrás de la mata no puede seguir atendiendo aquí hay uno le tiró una granada galán aquí en este en este vaina le di un tiro mira a tu amigo ahí carlos el blackwing no es el blackwing si tu amigo el que murteó el que borró el video tenemos dos galán oíste ahí hay uno lo viste me dio un tiro ok vamos a coger los carros y vamos a movernos vamos a ir a detalleras ya la voy a hacer bulla con el contacto es un sitio donde yo no donde yo me pare que tú no no me quiero no te puedes meter sería mejor que no metamos para allá es una de esas casas de gente es una de esas casas de gente para llegar que no está recalando esto donde nos metemos en la casa grande hay gente hay en la azul no en la casa del techo rojo naranja en esa casa en el punto azul no se apéate y ve bien vamos allá voy con ustedes tenemos gente en la parte de atrás hay gente en la parte de atrás en la parte 7 mierda no me están dejando correr no me están dejando correr vamos a ayudar a los patates si, 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 cuidado la granada no me están dejando necesito ayuda de ustedes yo también necesito ayuda de ustedes yo también necesito ayuda de ustedes ¿ustedes creen que no? ya olvídense de mí olvídense de mí no tengo chaleco ¿tú has cortado alguno con chaleco? no, esto lo tiene roto hay uno detrás de ustedes ahí atrás atrás de ti hay uno si, yo sé y faltan los que están en aquellas casas que tienen que venir cuando ustedes atento atento uno adelante y el otro atrás me va a tener que apuntar ya metete para la casa y apuntar a los tigres que vienen no, 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 no hay otro más hay otro más hay otro más hay otro más métete en el humo atento uno ok ok rápido para que ayude este loco son ustedes y los tres que me dispararon a mí tienen otro humo ahí delen por atrás de la vaina colazo pero están aquí galán no bueno Cúrate galán lo vi donde estaba vayla pero ahorita hay militos en la esquina no te va a dar tiempo no te va del tiempo curate que estas recargando ganamos te esta volviendo loco eh no me da tiempo a curarme ah si te daba mas rapido tiempo curate que agarra y tira una que recarga